El día de hoy combinamos un poquito de educación física con ciencias de la salud haciendo un gran juego de pistas asociado a códigos. ¿Por qué códigos? Porque estamos trabajando el tema del código genético. La importancia de la traducción del código genético nos ha entregado múltiples beneficios y estamos partiendo con esto para poder encauzar una experiencia de aprendizaje asociada a la genética. Partimos con juegos motrices, cognitivos, levantando ideas previas y vamos a pasar a temas más específicos. Cómo los genes se desarrollan en rasgos específicos físicos y psicológicos de las personas y finalmente vamos a terminar con reflexiones asociadas a los problemas sociocientíficos que nos tiene hoy en día la genética asociada a CRISPR y el elitismo que puede producir esta nueva investigación, esta nueva metodología de trabajo. Así que hoy día hicimos grupos de avanzada que desarrollaron cinco pistas asociadas a código morse, código morciélago, distintas pistas que fueron evidenciando ciertas preguntas y ciertos contenidos asociados a la genética. Y así que los chiquillos al parecer la pasaron súper bien y también aprendieron qué es lo que buscamos detrás de todas nuestras clases. Así que invitados todos a poder ver lo que pasó hoy día. Hola, soy Dylan Salazar del cuarto A. La verdad es que me pareció la actividad muy buena, ya que igual la cerrada no habíamos podido hacer como hacer tres clases más o menos. Y volver aquí con premios, que nos reciba con premios, con dulces y cosas así, igual se disfruta. Porque un profe como estos hay poquito igual, entonces se valora. Se extrañan igual sus clases, su materia y todo eso. Y si nos regresan con este jueguito igual me pareció bueno. Entre todos nosotros igual nos pasamos, nos pasamos bacán, disfrutábamos, convivimos con recursos. Y como que nos pudimos unir más, por así decirlo. La verdad es que fue bastante agradable. Nos vemos.